Vamos por un camino de luces, sin rumbo, sin parar, sin mirar atrás Desde que nos encontramos acá, el tiempo se volvió una eternidad Y no sé qué hacer, yo me pregunto, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué llegamos acá? ¿Cómo? La ciudad está llena de luces, el mundo nos mira y nadie dice nada Desde que nos encontramos acá, el tiempo se volvió una necesidad Y no sé qué hacer, hoy terminaré de enloquecer Quiero que me lleves, déjame explorar Voy a convencerte de que soy tu realidad Fuiste y me apagaste las luces Y por el camino fue quedando tu rastro Me quedó una lucecita sin par Y cuando dormiste va a buscar Quiero que te quedes Por esto te vas Las posibilidades No me van a Ayudar 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 Vamos Vamos La llevamos Quiero que me lleves Venir de una vez Y si te voy a usar Ay, no sé cómo doler Quiero que te quedes Quiero que te quedes Quiero que te quedes Venir a jugar Aún este su tiempo Ya me voy A otro lugar No 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 ¡Gracias!